Sin maquillaje ni cirugías estéticas para determinar exactamente quién es la mujer más bella de acuerdo a estándares de simetría facial y proporciones. La ganadora se llama Florence Colgate, una mujer de rasgos joviales, cabello rubio y ojos azules que ganó el concurso porque según los diversos análisis de los especialistas, sometieron su rostro. Y es que fue la que reunió todas las características que el cerebro humano considera bellas en una persona de acuerdo al estudio del 2012 divulgado por el Daily Mail. Los analistas consideraron detalles que van desde la distancia entre los ojos y la boca hasta la proporción entre las diferentes características del rostro. Colgate no es bella por ser rubia y de tez blanca sino porque su rostro es tan simétrico como la especie humana se puede permitir. Es decir, ella es según la ciencia el miembro de nuestra especie más bello sobre la faz de la tierra. No, hombre, es que no han visto a las mexicanas, ¿verdad? Definitivamente. No, es que eso se hizo en Inglaterra, ¿verdad? También, ¿no? Sí, por eso digo, los de allá en Inglaterra no han visto a las mexicanas, pero estos científicos están diciendo que es sobre la faz de la tierra. No. Por eso digo, no han visto a nuestras mexicanas, mexicanas que tenemos aquí y son espectaculares. Las chihuahuenses y las juarenses, no se diga, ¿sí o no? Sí. Eso. No, ahí, ahí. He dicho. Ahí te va, es que... Es más, ya me voy. Es que esto, déjame, déjame interfirme un poquito. Es que esto no es tanto de quién es la más llamativa, porque hay mujeres mucho más llamativas en cuanto a su apariencia física. Ellos más bien se están enfocando en cuanto, por ejemplo, a los tercios faciales, a la simetría del rostro. Entonces, porque todos tenemos un ojo más pequeñito, o la nariz la tenemos un poquito para un lado. Ay, ¿sabes quién debería? ¿Sabes quién debería? Ay, yo no, yo no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes quién debería haber participado? Ana Bárbara. ¿Por qué? Es que, por la simetría... ¡Qué feo! Por la simetría que tiene Ana Bárbara. Ni la ubican, ¿verdad? No sé ni quién es. Yo sí la ubico, pero bueno. Entonces, más bien a eso se refería. Oye, por ejemplo, a ti una comparación. ¿Quién se te hace más guapa, Thalía o Paulina Rubio? O sea, si tú la ves... Thalía. Thalía. Ok, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo los dos. Sí. Pero el rostro de Paulina Rubio es más simétrico que el de Thalía. ¿De verdad? Ajá. Ay, ay. Exacto. Entonces, más bien es como que en ese tipo de... O sea, ¿qué tan...? Ese tipo de estudios. Este tipo de estudios. No tanto, ay, ¿quién es la más bonita? No. Porque así con defectitos y todo, tenemos todo. Nosotros no somos perfectos al 100%, pero pues somos hermosos. Claro. Sí, exactamente. De corazón. Ah, somos hermosos. Ámese, quédese, respétese. No importa lo que digan que ayer no le importa. Sí, está bella, sí. Pero también nosotros tenemos, cada quien tenemos lo nuestro. Mira, por ejemplo, mira Rubencito. Mira la nariz que tiene Rubencito natural. Es natural tu nariz, ¿no? Le ha costado, le ha costado. La tuya, Ewin, natural. La mía es natural, mira. Mira, la mía natural, mira. Fíjate. Ay, no, 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 tete. Tete. Mira. Mira, natural, simetría, jóvenes, simetría. Mira. Miren. Ahí quedó. El resping. Respingada. Bueno, somos bellos todos por dentro y por fuera. Así que eso es lo importantísimo. Muy bien. Oye, ¿qué más tenemos el día de hoy? Bueno, pues ahora tenemos en estos momentos que irnos, bueno, porque estos pequeños se asustan con divertida aplicación. Ya ves que ahora los niños juegan mucho con los iPads y todo eso. La que dan miedo, ¿verdad? La que dan miedo. Sí, ese cuál es. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué bien me hace? No, I'm scared. Bueno, pues ahí está. Ay, qué malos, papá. ¿Lista? ¿Lista? No, yo no le haría eso. Yo no puedo dormir luego. No, ¿y luego? No, es de verdad, pues le vas inculcando miedos al niño, ¿verdad? Claro. ¿Lo traumas? ¿Lo traumas desde pequeñito? ¿Para qué? Bueno. Oye, mira, en este momento, hablando también de mujeres bellas, aquí en Ciudad Juárez y en este programa hay buenas mujeres bellas, que sí, en este momento le voy a dar la bienvenida a otra mujer bellísima que nos tiene información importante, mija, muy buenos días, estoy hablando de Elizabeth Aguilar, mija, muy buenos días, ¿qué nos tienes? Ay, Dios mío, qué bonito recibimiento, muy buenos días, chicos, guapos, hermosos, chulos, dándole la bienvenida, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña en sus casitas, le deseamos un excelente miércoles, pásesela increíble y disfrútelo al máximo, por supuesto, y en este momento yo quiero invitarlo, este primero de octubre, a la puesta de escena, busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve, así es, esta magnífica aventura y desventura de tres mujeres que intentan rehacer su vida luego de una separación y no encuentran al hombre de su vida, más de tres años de éxito, con un elenco de primera, no te puedes perder esta divertida y entretenida comedia, busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve, este jueves primero de octubre a las ocho de la noche en el Centro Cultural Paso del Norte y compra tus boletos en www.donboletón.com, sounds y en taquillas del teatro y por supuesto que aquí, pues no los podemos dejar de regalar cositas, así es, así es, que pongan muchísima atención porque ya me autorizaron cuatro boletines, así es, dos para las primeras dos personas que marquen en este momento al 629-0422, se llevan sus dos boletitos de entrada y otros dos boletos para las primeras dos personas que se registren en nuestra página del Cafecito de la Mañana, también, así es que marque y registrese de inmediato para que vaya y se divierta. Oye, qué padre, pues así como no te vamos a recibir, mija, con estos regalitos para el público del Cafecito de la Mañana, entonces vamos a disfrutar de esta puesta en escena, gracias, gracias por hacerte presente, feliz miércoles y ahorita lo vemos más adelante, mija. Igualmente, chicos, feliz miércoles. ¡Ayja! ¡Ayja! Ahorita te veo. Claro que sí. Y en estos momentos que le queremos dar la bienvenida a... ¡Ah! ¡Wally! ¡Wally! Que es el de Cafe 44. ¡Wally quiere atropellarnos, Wally! Ya, ya llegó, ya llegó, chavala, ya llegó. A ver. Oye, mira, bueno, pues es que precisamente Cafetería 44 se hace presente el día de hoy. ¡Sabroso! ¡Qué rico, qué sabroso! Si usted quiere desayunar en Cafetería 44, usted viene, fíjese. En un lugar seguro. Sí. Limpio. Sí. Acogedor. Sí. Con una gran variedad de platillos. Sí. Con la atención de Luis Carlos García, ¡uy! Que ya es que como está el panzón así, que atiende a todo mundo, los atiende muy bien, bien feliz. Y luego los que trabajan ahí, y aparte la gran variedad, les repito, de guisados, de desayunos que ya están preparados, pero si usted a lo mejor llega y dice, bueno, yo quiero un huevito diferente, también aquí se lo preparan. ¿Qué se te antoja el día de hoy, dulce o salado? Salado. Salado, hoy te voy a dar saladito, tenga, mija, un saladito. Entonces, bueno, voy a arrancar entonces yo con la frutita. Tú arrancas. Tal vez usted dice, quiero empezar con algo natural y algo fresco y algo saludable. Bueno, pues, frutita, por ejemplo, melón chino, ¡qué rico! Sandía, miren nada más, tenemos aquí también manzanita verde y tenemos papayita. Así con su, con su, con su yogur y con su granulita. ¿A poco no se le antoja algo así para arrancar? Pero si usted es de buen diente, bueno, pues entonces sígale con lo que tiene aquí mi Ale. Así es, si usted es de buen diente puede pedir el plato como lo tengo yo el día de hoy aquí en mis manos, que son unos frijolitos refritos con queso, estas papitas a la mexicana, estas rajas con queso y crema y este omelette de huevito a la mexicana. Pero si usted se le antoja otro tipo de huevito, lo puede pedir a su gusto, unos huevitos estrellados, unos huevitos montados, o a lo mejor se le antoja también unos taquitos de barbacoa. Aquí los va a encontrar, o como estaban diciendo el día de hoy, tienen también lonches de barbacoa. ¡Ay, lonches de barbacoa! Venga y disfrute de esto y muchísimo más por un solo precio aquí en Café 44. ¿Está rico, sabroso? Muy, muy rico. Provechito para las personas que ya se encuentran desayunando en estos momentos. Vámonos a una pausa y volvemos con nuevas aquí al Cafécito de la Mañana. Buen provecho. Al regresar de la pausa, tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia para lucir sanos por fuera y por dentro.